Por la parte de la solicitud, el público número 1, expediente 230-2018, propuesta del Grupo Municipal Popular sobre Plan General de Ordenación Urbana. ¿Tiene voz para la pregunta del Partido Popular? Sí, buenas tardes. Sí, voy a ver la propuesta que nos presentamos. Vista la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, habiendo consultado en los distintos justos y urbanistas de reconocido prestigio, se llega a la conclusión de que no ha sido medida con rigor por parte del equipo de gobierno, las clarísimas consecuencias que conlleva la ignoración del Plan General de Ordenación Urbana. Este Plan General ha sufrido una nula defensa por parte de este ayuntamiento, no informando a los propietarios y vecinos afectados, generándoles una clarísima indefensión. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia basa sus argumentos en una serie de informes desfavorables emitidos por la Comunidad Autónoma de Madrid, los cuales hemos podido comprobar que no solo existen, sino que son favorables en fechas posteriores a los citados en la sentencia. Esto denota un intencionado posicionamiento por parte del equipo de gobierno en contra del Plan General de Ordenación Urbana. Dado que la defensa llevará a cabo por este ayuntamiento, no ha dado a conocer los informes favorables que contradicen los argumentos de la detención. La anulación del Plan General de Ordenación Urbana conlleva multitud de denuncias a este ayuntamiento, reclamando el no cumplimiento de los convenios urbanísticos, lo que supondrá un enorme desembolso en indemnizaciones y costas. Además, el equipo de gobierno ha comunizado una serie de préstamos con entidades bancarias con desplegados al cumplimiento de un plan de ajuste presentado por el ayuntamiento por los primeros años de carencia. Este plan de ajuste está sustentado en gran medida al Plan General de Ordenación Urbana, dado que la previsión de este equipo de gobierno en dicho plan de ajuste es el aumento de ingresos por el desarrollo urbanístico en el municipio. En resumen, la anulación del Plan General de Ordenación Urbana de Moralismo del Medio implica no cumplir con lo establecido en el Plan de Ajuste elaborado por el equipo de gobierno. Por lo tanto, se dará una situación de inubilidad en pleno derecho, habiendo sido este Plan de Ajuste condición indispensable para que el Plan de Ordenación autorizara el préstamo por las entidades bancarias. En reunión mantenida de los grupos municipales en oposición a solicitud de la alcaldesa, esta dejó clara su intención de no defender el Plan General de Ordenación Urbana, pese a las terribles consecuencias económicas que conllevará al municipio. Por todo ello, las concejales y concejales del IME se suscriben. Dado que el plazo para interponer el recurso de casación de un año de 30 días desde la reflexión de la sentencia, robamos que el pleno se realice con la pregunta posible, así como que se realice en horario de tarde y sea grabado en pleno. La inclusión de lo del día de esta sesión extraordinaria es de la moción propuesta por el Grupo Municipal Popular para los siguientes términos. Primero, el Ayuntamiento interpondrá un recurso de casación ante el Tribunal Supremo ante el fallo del Tribunal Superior de Justicia. Segunda, el equipo de gobierno se compromete a que la demensa del Plan General de Ordenación Urbana la lleve a cabo un despacho jurídico independiente con el beneplácito de los afectados y no por decisión unilateral del equipo de gobierno. Tercera, el equipo de gobierno se reunirán de manera inmediata los propietarios de terrenos afectados, personas y empresas firmantes de convenios urbanísticos y vecinos afectados, pudiéndose en una asamblea participativa convocada por el Ayuntamiento y por la participación. de los grupos de oposición. Bueno, esta es nuestra propuesta. Bueno, pues como no sé si lo sabe todo el mundo, pero creo que era el plazo para que la sentencia fuera firme era el viernes pasado, el día 16. Entonces, bueno, no tiene mucho sentido, pero sí quería mostrar el estado pleno y debatirlo. En primer lugar, este pleno fue solicitado el martes día 30 de enero. Han pasado ya tres semanas y creemos que hay intención de demorar este pleno, puesto que lo ha tenido que convocar finalmente la secretaria. No, no es así. Era el último día, el último día de la mañana. Si mañana no se hubiera convocado, lo hubiera tenido que convocar yo. De hecho, hice el informe para que nuestro pleno... no tengo un error de la fecha, pero se ha hecho para que coincida un día laborable después a... a la sentencia. Este es... bueno, no es lo parejo. En segundo lugar, nosotros tuvimos un... varias reuniones con los... con los... con los turistas y con... y con la humanidad. Y... y si esto hubiera entrado en plazo, si el ayuntamiento hubiese querido, hubiera podido dejar que por lo menos la gente se defendiera. No ha sido así desde un río en momento. Creemos que hay una intencionalidad clara y conciesta, porque resulta que el ayuntamiento, si no quería defenderlo, como bien dice la sentencia, podrían haberse allanado. Allá no quiere decir no personarse de la causa y como ha hecho la Comunidad de Madrid. Entonces, cualquier persona, por indefensión, podría haber ido y haber hecho vales sus derechos y haber... haber interpuesto un recurso o haber hecho vales sus derechos. En definitiva. Resulta que... que no... no es que se hayan... no que se hayan allanado. Se han presentado allí, pero no han... no han hecho ningún tipo de defensa, ni... ni dijeron nada. Entonces, bueno, es como si... te acusan de que... no has tratado alguien y no te defiendes. Pues al final acabas en la cárcel sin haber hecho nada. como decía, yo no he intencionado posicionamiento en contra del plan general. Creemos que la anulación del plan general conllevará una multitud de denuncias por parte de las personas que han firmado convenios urbanísticos. También hay un desembolso económico por parte de empresas constructoras y por dueños de terrenos, que también habrá que hacer frente. El plan general está condicionado... perdón, el plan ajuste está condicionado al plan general, en el plan ajuste que firmó este ayuntamiento, el cual debería estarse cumpliendo y no lo está haciendo, se sustentaba bastante en el plan general, en que se iba a sacar dinero, digamos, del plan general para variar la deuda de moraleja del medio, y así pagar los créditos a fondo de ordenación. Esto supone un incumplimiento claro del plan de ajuste. Eso es lo que me va a decir la caldesa, que es que ha sido un juez que ha determinado todo esto. Pero ha determinado todo esto por indefensión del plan general. En la reunión que mantuvimos con la solicitud de la alcaldesa, eso precisamente fue lo que nos quiso dar a entender. Nos dio la sentencia y nos dijo que lo único que era verdad era lo que ponía la sentencia. Lees la sentencia y te das cuenta de muchas cosas. Lees el informe de don Luciano Parefo de la Universidad Carlos III, el cual nos ha costado 18.000 euros de dinero público que se ha utilizado para argumentar en contra del plan general. Y te da que pensar muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, quería mostrar esta propuesta, aunque es tarde. Nosotros repito. Hace tres semanas que la presentamos y, bueno, la contestación es ahora. Y nada, estamos fuera de su plazo. Nada más. Buenas tardes. Primero, quería decir una cosa. Yo creo que el refránero español es bastante amplio, sus definiciones. Y hay una definición que viene en cuento, que dice que entre todos lo mataron y el salido se murió. Pregunto al Partido Popular, me pregunto al Partido Popular, ¿por qué la comunidad de Madrid no se personó para defender a los vecinos de Moraleja de Medio en los juicios, siendo parte demandada? Pregunto al Partido Socialista, ¿por qué el atentamiento de Moraleja de Medio no se presentó tampoco en el juicio para defender a los vecinos de Moraleja de Madrid? ¿Por qué los dos han dejado a los vecinos de Moraleja de Medio? ¿Eh? Pues han parado totalmente. Tengo que corregir a Óscar, el que termina de decir que el plazo terminaba en viernes, no, el plazo terminaba a las tres de la tarde. A las tres de la tarde terminaba en viernes. A mí me gustaría saber si algún afectado le puede decir si se han admitido a través de los recursos que se han puesto. Aunque se han puesto, que yo sepa, se deberían de haber puesto dos recursos. Uno por el cumplimiento de contratos y otro por no haber sido notificada a las personas que tienen convenio firmado. Alguno de los que afectados aquí sabe si los recursos se han dado. Pero una palabra. Es que es importante para los que voy a dejar para lo que voy a seguir diciendo. Creo que los afectados deberían posiblemente haber tenido acceso, y digo posiblemente para jurar un poquito de salud, y es que es que deberían haber tenido acceso al expediente administrativo, con precio sobre la demanda judicial interpuesta frente al Ayuntamiento de Moraleja de Medio y la Comunidad de Madrid en reclamación judicial sobre la nubilidad del plan general, incluyendo la documentación íntegra que conste en el expediente judicial. Creo que no me consta que los afectados hayan tenido acceso a esta información. Importar física por otro lado. Otra pregunta que deben contestarme es de cuándo sabe el Ayuntamiento y el Partido Popular que se había interpuesto una elección contra el plan general, y que por lo tanto se celebraría el juicio. Están informados los dos partidos tanto que el acuerdo de Moraleja de Medio como parte demandada, y el Partido Popular, puesto que la parte demandada era la Comunidad de Madrid, y ellos son los tres mínimos en el político. Creo que se deberían haber participado de uno como otro. también quisiera hacer hincapié y que me digan qué posibles soluciones se van a aplicar a partir de ahora. Si se han admitido realmente los recursos que he preguntado antes, es posible más que probable que hasta que no se estimen esos recursos que pasen más de año o año que no se han convertido en un nivel, donde todo quedará paralizado. Vamos a quedar en el proceso paralizado. ¿Qué solución se van a usar? Se van a aplicar las normas subsidiarias que establecían el conjunto de las superficies indicables antes de que este plan se cambie, o sea, antes de que se han convertido en el plan en caso de que se retomase. Les voy a poner un ejemplo. En los pueblos límites de, digamos, por ejemplo, pues Cabrada, hay 49 habitantes forestales. En Moraleja de Medio, 1,5 habitantes forestales. Es el promeso que tenemos para Moraleja de Medio. Existe también un informe de la Universidad Carlos III de Madrid. Lo pidió el ayuntamiento. ¿Con qué fin se pidió ese informe? Costó 18.000 euros dicho informe. ¿En qué ayuda o perjudica ese informe al municipio y por tanto a sus vecinos? Y por último, instar a todas las partes, a todas las partes, a sentarse y en base a un diálogo constructivo, luchar para que el progreso de Moraleja de Medio sea una realidad y los jóvenes no tengan que irse a vivir a otros lugares porque aquí no hemos sido capaces de ofrecerles una vivienda libre y una calidad de vida acorde por la buena situación del municipio y su comunicación y que son bastante buenas, ya que tenemos terreno también para poder seguir creciendo y nos dejará Moraleja de Medio, alclada, en medio, en general. Bueno, decirte, con referencia a las denuncias que me hablas de cuando se interpusieron, es decir, que cuando llegamos al gobierno ya estaban interpuestas no una denuncia, había como seis o siete denuncias ya, por lo cual el Partido Popular sabía ya de estas denuncias. Los denunciantes Moraleja del Medio 92, Leber, Comorza, Venda de Terrenos y Locales, Alfresno, Sabadell, estas personas y estas empresas ya habían denunciado el plan general, con lo cual el Partido Popular ya era conocedor de todas estas denuncias y no hizo absolutamente nada. Voy a hacer un breve relato de lo que es la historia del plan general, por si alguien lo sabe. Voy a retroceder 15 años atrás, entre los años 83 y 99, que se establecieron las mismas auxiliarias, instrumento de planeamiento anterior al plan general y que determina una capacidad aproximada de 2.200 viviendas. Ahora mismo en la actualidad habrá como unas 1.700. Dichas normas han estado vigentes hasta la aprobación definitiva del plan general en 2015. Con fecha 26 de diciembre de 2021 se presentó en el ayuntamiento el documento del avance del plan general. El redactor del plan, un tal Enrique Porto, es nombrado con posterioridad director general de urbanismo de la Comunidad de Madrid. Cuando se denuncia que el director general de urbanismo de la Comunidad de Madrid, redactor de más de una docena de planes urbanísticos, es que tienen que aprobar sus propios planes. Este se ve obligado a dividir y todos los planes de la Comunidad sufren importantes retrasos de su aprobación. Doy estos datos por si no lo sabían. El plan general de moraleja del medio fue aprobado inicialmente por acuerdo del pleno del ayuntamiento el 20 de octubre de 2004. Igualmente se aprobaron y sometieron a información pública las ordenaciones pormenorizadas de los sectores 1, 2, 4 y 5. El documento que se aprueba se parece ya muy poco al avance de 3.000 viviendas que proponía este y se ha transformado ya en cerca de 8.500 viviendas. La excusa para la ampliación del número de viviendas es el impacto que genera a los propietarios de terrenos y accesión para construir importantes carreteras como la R5, AP41, M407 o M410. Se abrió un periodo de posición pública y se presentan más de 100 alegaciones, la mayoría de las cuales son contestadas negativamente. Cuando todos esperábamos el documento para aprobación provisional del plan general vuelve a cambiar. Los cambios son tan drásticos, 1.185 viviendas más para hacer un total de 9.563 viviendas. Es precisa una segunda exposición pública. La aprobación inicial del documento de la segunda exposición pública tiene lugar el 23 de noviembre de 2005. Si la primera exposición en diciembre de 2004 se hace con todo el grupo de detalles, se hacen carpas, se hacen DVDs, se hacen folletos, esta segunda exposición con una estrategia claramente preestablecida por parte del Partido Popular pasa totalmente desapercibida a los vecinos, a los que no se les informa de nada. Se presentan algo más de 30 alegaciones, se contestan negativamente. El documento de 2004 recibe informes por parte de la Dirección General de Patrimonio Histórico, la Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid, el canal de Isabel II, así como las modificaciones resultantes de la ejecución de la AP-41. Todas estas variaciones se incorporan en el plan general, dando origen al documento aprobado por el Pleno Municipal en septiembre de 2006. Con fecha 15 de noviembre de 2006, se suscribe la venda al Convenio de Gestión Integral del Servicio de Distribución entre el Ayuntamiento de Moraleja de Pedio y el canal de Isabel II para la ejecución de infraestructuras hidráulicas. El 6 de mayo de 2008 se emite el informe definitivo de análisis medioambiental que origina de nuevo toda una serie de modificaciones importantes en el plan general. Con fecha abril 2009, se somete el plan general a la tercera información pública. Durante este periodo se presentan 46 alegaciones y se recibe informe de la Dirección General de Evaluación Ambiental, informe de de la Dirección General del Suelo. Con fecha abril 2009, se somete el plan general a la tercera información pública. Repito, se presentan 46 alegaciones. El Pleno del Ayuntamiento de Moraleja de Medio, en la sesión celebrada el 23 de julio de 2009, acordó aprobar provisionalmente el plan general y remitir el expediente a la Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio para su aprobación definitiva. Con fecha 22 de enero de 2010, la Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial emite un primer informe en el que señala que la documentación técnica y administrativa presentada se observa la ausencia de determinados informes. La ausencia de informes. El lunes 27 de diciembre de 2010, el Ayuntamiento de Moraleja de Medio aprobaba definitivamente el plan general, haciendo valer el silencio administrativo, una vez transcurridos los plazos máximos para resolver por parte de la Dirección General de Urbanismo sin obtener respuesta y supeditado su ejecutividad a la publicación en el bocán. Es aprobado por silencio administrativo, no porque esté bien ejecutado. Se pasan los plazos. Cinco años más tarde, el 30 de mayo de 2015, el bolquín oficial de la Comunidad de Madrid publica el anuncio que explica su entrada en vigor. Han transcurrido 15 años. Yo veo que la solicitud del Partido Popular a pleno, por ir analizando su solicitud, después de este breve relato que espero, creo que eran todos ustedes conocedores que han transcurrido 15 años de esto, primero nos parece un tanto curioso que nos soliciten el pleno, este pleno extraordinario que es tan importante como otros que ha tenido este ayuntamiento en horario de tarde y grabado en vídeo. Cuando este grupo municipal ha estado años solicitando al anterior equipo de gobierno del Partido Popular estas mismas reivindicaciones, diciendo que no en todas las ocasiones. Nunca se han podido hacer los plenos por la tarde, nunca se han podido grabar y nunca lo han podido ver los vecinos, nunca ha estado en la sala tan llena como hoy. Y recordarles que este equipo de gobierno desde el 13 de junio del año 2015, cuando tomamos posesión, ha celebrado todos los plenos en horario de tarde para facilitar la asistencia de los vecinos. Todo lo contrario que hicieron ustedes durante 16 años, cuando convocaban los plenos a primera hora de la mañana en horario laboral. O sea, comenzando a los vecinos a asistir a estos y así ocultar la gestión que estaban ustedes realizando. Y a las pruebas me remito en cuanto a la gestión. Nunca los vecinos pudieron ver lo que se trataba en los plenos. Cabe recordar de la misma manera que todos los plenos en los que ha sido posible se han grabado y se han subido a la página web del ayuntamiento. Nos sorprende pero a la vez nos alegra que exija esto, pero no es asunto cuando ya se está haciendo. Segundo, ustedes nos piden en la inclusión que el ayuntamiento retondrá un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Yo creo que yo les entregué la sentencia para que la viese. Argumenté que el ayuntamiento no se iba a volver a personar ya que lo había defendido ya con anterioridad. O sea que el Partido Popular, he de decir, que está mintiendo a los vecinos porque el ayuntamiento, esta corporación, ha defendido hasta que ha podido los intereses de los vecinos. Y cuando digo los vecinos, digo de todos los vecinos. Los argumentos de la sentencia son tan contundentes y las motivaciones del informe encargado, porque sí este ayuntamiento encargó un informe. ¿Cómo lo iba a encargar un informe con lo que se movía en este ayuntamiento? Dadas las presuntas irregularidades e ilegalidades que el plan general contenía. Desaconseja interponer recurso alguno que siga dilapidando el dinero de nuestro municipio en procesos que consideramos no llegarán a ningún sitio, porque se han defendido hasta el final. Y esta opinión la comparte con el ayuntamiento el actual director general de urbanismo de la Comunidad de Madrid, José Tortosa. Yo si quieren una cita con el director general, actual director general de urbanismo, yo estoy encargada de acompañarles o pedirles esa cita. Y por tanto este equipo de gobierno se va a centrar en el diseño y desarrollo del crecimiento futuro de nuestro municipio, un crecimiento que debe de ser ilegal irregular. No ilegal e irregular. También ustedes nos dicen que nos comprometamos a la defensa del plan general a través de un despacho jurídico independiente. El equipo de gobierno no puede ser de otra manera. Elige para su asesoramiento y defensa a personas de considerable reputación y que puedan defender de la mejor manera a nuestro municipio. A pesar de que el presidente del Partido Popular vea socialistas por todas partes. Son personas de reputada consideración. Y les voy a recordar que el arquitecto al que invitaron a su asamblea y que redactó el plan general afirmó que la persona que redactó el informe al ayuntamiento sobre el plan general es un reputado urbanista catedrático de la Universidad Carlos III de Getafe, al que ustedes han faltado al respeto. Siendo una de las personas que más conocimientos tiene sobre estos temas y siendo un referente. Yo creo que ese arquitecto que ustedes llevaron a esa asamblea recordaría lo que yo estoy diciendo. En este informe se detallan las numerosas irregularidades e inegalidades que contenía este plan general y que corría un altísimo riesgo de ser declarado nulo ante cualquier denuncia que se produjera contra él. Y no denuncia porque no es sólo una denuncia contra el plan general que ha alumnado el Tribunal Superior de Justicia. No esta corporación. Ha sido un tribunal. Y no había una denuncia. Hay muchas más denuncias de las que era conocedor del Partido Popular cuando nosotros llegamos al gobierno. Bueno, como les decía, este arquitecto que fue invitado por el Partido Popular era trabajador del estudio Plancky, del que uno de los propietarios, como he dicho anteriormente, era Enrique Portorrey, que fue director general de urbanismo hace tiempo en la Comunidad de Madrid y que acabó siendo imputado por numerosos delitos urbanísticos. No sé si estos datos los tienen. Y que fue obligado a dimitir por esto en el año 2006, rodeando su trayectoria y la de este estudio de sospechas más que legítimas. Esta persona, a través de su empresa, redactaba los planes generales y luego, a través de su cargo en la Comunidad de Madrid, en el año 2006, era el encargado de aprobarlos. No sabemos si esta es la independencia que ustedes piden o estos datos ya lo conocían. Luego, en el apartado 3, dice que nos reunábamos de manera inmediata. Bueno, el Pleno es el órgano competente para resolver, debatir y reunir a los vecinos. No obstante, este equipo de gobierno y los técnicos de este ayuntamiento, no solamente el equipo de gobierno, sino también los técnicos del ayuntamiento, se han reunido con las personas que han solicitado información y empresas desde hace dos años. Es más, hemos trasladado siempre a la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, hemos ido como hasta cuatro veces a la Dirección General de Urbanismo, toda la incertidumbre sobre este plan general y las distintas denuncias presentadas por empresas y vecinos. Porque fue lo primero que nos encontramos, un paquete así de denuncias. Estaban ya y se traspasaron a mi despacho. Como he dicho, no solamente existía esta denuncia, sino que las reuniones han sido con diferentes denunciantes que solicitaban al ayuntamiento, solicitaban para poder llegar a un acuerdo, medidas inasumibles para este, como la devolución de todas las cantidades con sus intereses correspondientes desde el año 2009. Y ustedes sabrán mejor que nadie, cómo dejaron este ayuntamiento en quiebra absoluta. Venían calificaciones de suelo a capricho, siempre beneficiosas para ellos, intermediación del ayuntamiento para cuestiones de las cuales no tiene capacidad, tales como la Comunidad de Madrid y Dirección General del Catastro, y de que este equipo de gobierno entiende que para poder llegar a un acuerdo razonable deben de ser las dos partes las que quedan parte de sus intereses. En esta pretendida negociación, la única parte que se había siempre era el ayuntamiento. Y estamos aquí para defender los intereses equitivos de todos los vecinos. Y cuando digo todos, digo todos los vecinos, aunque todos los vecinos están en su derecho también de denunciar este plan y todo lo que crean conveniente denunciar. ¿Tiene su palabra el Partido Popular? Juan, yo me voy a contestar aquí. El plazo, según el informe de la Secretaría, termina el 16 de febrero. No el lunes. Sí creo que hay una posibilidad de que se estire hasta el lunes, o ya hasta las 3 de la tarde, ¿vale? Pero me baso en el informe de la Secretaría. ¿Por eso? ¿Se ponen el 16 de febrero? Ahora contestar al Partido Socialista. El plan general se aprueba en 2015. ¿Cómo es posible que tenga denuncias ese plan general? Se aprueba por ciencias administrativas, efectivamente. Con los informes que dice la sentencia, que son desfavorables, aquí están los favorables. Vamos, son públicos y cualquiera los puede bajar de internet. Aquí están los favorables. Viapecuarias, Canal Isabel II, Patrimonio Histórico y... ¿Qué es lo que se llama? Evaluación ambiental. ¿Hay alguno más? ¿Hay alguno más? Que no los he traído hoy, pero están. Están en la reacción del plan general. Le digo eso, que cómo es posible que tenga denuncias en el periodo del Partido Popular si esto se aprobó en 2015, se aprobó después de las elecciones. Por cierto, que después de las elecciones había 28 millones de deuda y íbamos por 38 o 40, según sus declaraciones a la prensa. Lo de quiebra absoluta creo que lo están ustedes redoblando. Bueno, con respecto al informe del señor Luciano Parejo, no sé en qué momento le faltan los dos respetos. No sé en qué momento. Me gustaría que nos dijera en qué momento. Ese mismo informe, exactamente igual, pero con los términos cambiados, fue el que Luciano Parejo utilizó para que se aprobara el plan general de Cienbozuelos, por ejemplo. Eso es lo que tiene hablar con un reputado urbanista, como es Alejandro Arca, el cual en ningún momento dijo las afirmaciones que hacen ustedes en sus redes sociales, que dice, en ningún momento estaba de acuerdo ni con Luciano Parejo, catedrático de la Carlos III, y eso no es faltarle el respeto, eso no es estar de acuerdo. Me interesa que veo socialistas por todos los lados. Es una casualidad, a lo mejor, que el letrado que llevan ustedes para el juicio del TSJ sea Javier Edesma. Igual, el otro despacho de abogados, sea del marido de una reputada socialista también, que fue interventora de este ayuntamiento no hace mucho. Más cosas. Por cierto, a lo mejor se refiere a faltarle el respeto al señor Luciano Parejo, por decir que es mano derecha de peces barba, socialista. Que no tiene nada malo ser socialista, pero dice que veo socialista por todos los lados, pues sí. Cuando lo veo lo dice. Que todos los plenos son celebrados por la tarde, miente usted descaradamente. Porque solamente están los de subidas de impuestos, los que son los que no interesan, los que no interesa hacer el circo y que salgan vídeos y no sé qué. Esos, esos sí son los que se celebran por las mañanas. ¿Eh? Eso sí. También es cierto que desde el tiempo a esta parte, los últimos plenos han sido por la tarde, esperamos que siga esa tónica. Otra cosa. O sea, usted dice que defiende los intereses de los vecinos. ¿De quién? Con respecto a la general, ¿qué vecino? Porque tiene muchos cabreados. Muchos. Y por nuestra parte, nada más. Nada menos. Sí. Oscar, es curioso que me... que me contestes a desplazo, que efectivamente ha acabado el viernes, pero con el periodo de gracia, realmente ha acabado hoy a las tres de la tarde. Además, así es. Es curioso. Pero es curioso que ustedes, como siempre, los plenos, los vecinos, oye muchos, gracias a Dios, dependiendo de venir más menudo. porque ustedes serían, 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 serían a discutir ustedes, y tienen, tienen, la gracia de no contestar nunca. Nunca me sustentan ninguno de los dos. Ustedes serían y serían a contestar. Ninguno de los dos me ha contestado las preguntas que he hecho. Ninguno de los dos me ha dicho, ¿por qué no se presentaron a defender a los afectados de Moraleja, en el medio, en el juicio? ¿Por qué no se presentó al educamiento? ¿Y por qué no se ha dado todo? La sociedad de Madrid. No me han contestado. Sabían que me contestaron de una comunidad era a ver las preguntas que eran. Tampoco me han contestado. Y lo vuelvo a leer, hay algo que parece a ustedes ninguno de los dos de gran importancia, cuando tiene una enorme importancia. ¿Por qué los vecinos y los afectados no han tenido acceso al expediente administrativo completo sobre la demanda judicial interpuesta frente al Ayuntamiento de Moraleja del Medio y la comunidad de Madrid en reclamación judicial sobre la nubilidad del plan general, incluyendo la documentación íntegra de los eventos que cochen el expediente judicial? Esto es importantísimo. Para que estos vecinos se pudieran haber defendido, es importantísimo, es de vista de importancia para que los vecinos se pudieran haber defendido a través de los abogados, a través del propio ayuntamiento y de la propia comunidad, como tú lo has dicho, no se han preocupado en defender a los vecinos de Morales de la República. Tampoco me han contestado y también he hecho la pregunta que por qué el ayuntamiento pidió a la Universidad Carlos III un estudio que ha costado 18.000 euros y he preguntado que con qué fin se pidió. Con qué fin se pidió y he preguntado en qué ayuda este estudio a Moraleja del Medio o en qué le perjudica para qué se ha pedido este estudio, qué hemos querido demostrar con este estudio y por qué hemos pagado los 18.000 euros. Espero que ahora se me conteste y si no, por si quiere, todo el pleno se va haciendo las mismas preguntas. Cuando dice si se presentó el ayuntamiento, claro que se presentó el ayuntamiento y en la denuncia lo dice claramente. ¿Cómo no vas a presentarte a una denuncia tan grande? O sea, si también hay una sentencia... Señora, si se lee, me deja a mí replicar, si se lo lee, ve usted lo que argumentó. Cuando nosotros vemos esta cantidad de denuncias y no sabemos el porqué, muchos propietarios, dada la demora y aprobación del plan general, lo que quieren es la devolución de cantidades a este plan general. Entonces, consideramos pedir ayuda a un urbanista y que nos evalúe este plan en base a esas denuncias. Esa fue la idea que tuvimos en base a pedir un informe a este jurista. Ese informe lo llevamos a la dirección general de urbanismo viendo que había muchas irregularidades e illegalidades. Sabíamos que íbamos a tener que defender cada una de las denuncias que había por parte de empresas particulares y ese fue informarnos de lo que teníamos en las manos porque ni lo habíamos redactado ni lo habíamos hecho y ese plan no sabíamos que era lo que contenía. Luego, en base a lo que nos trae aquí que es esta propuesta en la exposición en la exposición de motivos que hace el Partido Popular a esta moción dice que habiendo consultado con distintos juristas y urbanistas del reconocido prestigio se dice, se llega a la conclusión de que no ha sido medida con rigor por parte del equipo de gobierno. Es decirle que el equipo de gobierno sí estimó las consecuencias de estemplar las denuncias ya estaban puestas cuando llegamos repito las denuncias ya estaban puestas pedían devolución de cantidades y otra serie de cosas. De hecho nos reunimos hasta cuatro veces con la autoridad de Madrid y con el director general de urbanismo y otra vez les invito a que nos acompañen para verle y de su propia voz vean lo que nos dice el director de urbanismo y los técnicos poco más que nos dijeron que Moraleja se pretendía hacer Disneyland. Esa fue una de las frases. Y nos reunimos con propietarios denunciantes para intentar llegar a un acuerdo que no ha sido posible de dar a posición contraria siempre contraria a llegar a acuerdos de la comunidad de Madrid y las exigencias de los propietarios. La comunidad de Madrid siempre nos manifestó que estaba en contra de este plan que era una aberración y nosotros fuimos una y otra vez a hacer consultas y a intentar modelarlo y defenderlo como podíamos. lo segundo que piden este plan general ha sufrido una nula defensa por parte de este ayuntamiento y bueno eso es su opinión personal tenemos que defender esto y otras muchas cosas que tiene este ayuntamiento este equipo de gobierno ha atendido a todo aquel que lo ha solicitado y ha querido entablar conversaciones con todos los que lo han solicitado y además en defensa de todos como decía Juan este plan se defendió en octubre de 2017 que es cuando fue el juicio como dice la sentencia en otro de los apartados de la sentencia pasa sus argumentos en una serie de informes desfavorables emitidos por la comunidad los cuales hemos podido comprobar que no solo que existen sino que son favorables a mí discutir con un tribunal superior de justicia a ver nosotros no discutimos que la totalidad del plan sea ilegal a la parte que estén bien supongo que 15 años de desarrollo del plan general habrá algo que esté bien desarrollado pero ha sido una sentencia la que por diferentes motivos todos muy contundentes una sentencia la que ha anulado este plan general por estar repleto repito de irregularidades e ilegalidades nosotros este equipo de gobierno no ha anulado el plan general ha sido el tribunal superior de justicia esto viene avalado por el informe que encargó el ayuntamiento a la universidad que fue redactado pues por una eminencia el urbanismo en esta materia tal como me acaban de reconocer ustedes me gustaría que me aclarase en su siguiente intervención nos aclarase cómo ha llegado a su poder el informe de este arquitecto el informe que desde el ayuntamiento no se le ha entregado en la fecha que ustedes dicen que lo han recibido cuando este reputado arquitecto dice que tiene el informe denunciado de un aparejo nosotros no se lo hemos entregado al partido popular creo recordar que la semana pasada les dimos este informe firmé yo la documentación para que les llegase y resulta que este arquitecto ya tenía esta documentación les pediría que me aclarasen quienes han facilitado de manera irregular e ilegal esta documentación para entregársela a terceros que ya lo tienen ustedes que es algo público pero me gustaría saberlo el ayuntamiento desde luego no fue quien entregó este informe a este arquitecto con el que ustedes tuvieron una salvia me gustaría saber cómo sale del ayuntamiento la información de ahí mis dudas siempre a repetirles cierta documentación y solo tengan vista de ella también ponen que denota un intencionado posicionamiento por parte del equipo de gobierno en contra del plan general ¿por qué? ¿por qué estamos en contra nosotros si esto hubiera sido bueno para el municipio? explíquenmelo ustedes desconocen cuál es la intención de este equipo de gobierno nunca han atendido ni se han preocupado por ello en vez de unir siempre han intentado separar nuestra intención es primero respetar las decisiones judiciales no jazcarse de ellas tal como declara el presidente del partido popular en una emisora de radio diciendo literalmente que es una sentencia de risa aquí en este ayuntamiento no hay nada de risa se lo puedo asegurar y segundo nuestro cometido es defender los intereses de este ayuntamiento y de todos los vecinos y cuando digo todos digo todos no resulta grave y gochornoso las continuas acusaciones que lanzan sobre nuestra responsabilidad en la anulación de este plan general este plan lo redactaron ustedes y lo aprobaron ustedes sabiendo que contenía irregularidades e ilegalidades y que no lo digo yo que lo dice un tribunal superior de justicia y ustedes se negaron a subsanar todas esas irregularidades e ilegalidades y eso no lo digo yo solamente eso pueden ir a preguntarlo en la dirección general de urbanismo de la comunidad de Madrid son afines a ustedes yo otra vez repito no tengo ningún problema en acompañarles y les explicará cuáles son las irregularidades e ilegalidades aunque la sentencia ha sido rebeído es muy contundente repetirles que la denuncia la han interpuesto vecinos de este municipio no la corporación municipal en defensa de sus legítimos intereses están en su derecho cualquier vecino cualquier persona cualquier empresa de denunciar el plan general y ha sido el tribunal superior de justicia de Madrid el que lo ha declarado nulo no esta corporación de manera contundente y por tanto este equipo de gobierno no tiene ninguna responsabilidad solamente de evitar los intereses de los vecinos y acatar esta sentencia y restablecer la legalidad en este tema también dicen ustedes que la anulación del plan conlleva multitud de denuncias a este ayuntamiento y es que denuncias acabamos de pagar 3 millones ¿no? denuncias en proveedores vamos ya por 3 millones de facturas anteriores a este equipo de gobierno este equipo de gobierno defenderá al municipio y a sus vecinos de todas las denuncias que se interpongan como consecuencia de esta sentencia como hemos hecho siempre llevamos 2 años y medio peleando con el plan general pidiendo información yendo a tribunales y teniendo reuniones con propietarios y empresas a pesar de la nefasta gestión que el grupo popular ha llevado en este tema como en tantos otros y de los que nos estamos defendiendo les recuerdo que sus anteriores gestores están implicados en dramas públicos en fraude en subvenciones en participaciones etcétera etcétera ¿cómo no íbamos a pedir un informe que nos avalase si ese plan estaba bien o no estaba mal? las denuncias del plan que ahora se sustancian ya estaban interpuestas antes de acceder nosotros al equipo de gobierno y por tanto no son consecuencia de nuestra gestión y les recuerdo que son muchas las interpuestas y que algunas todavía no se han solucionado o sea que siguen con el curso cabe recordar que algunos convenios se firmaron con anterioridad a la aprobación del plan cosa totalmente irregular esto dicho por la dirección general de urbanismo de la comunidad de Madrid y no entendemos como ustedes las dan todas por perdidas será un juez el que diste sentencia si hay que devolver el dinero si no hay que devolver el dinero pero todo en su gestión el plan general que ustedes redactaron es muy asombroso como se comprometían preguntas y compromisos sobre un plan que no estaba ni cerca de aprobarse estas son palabras de la dirección general de urbanismo en otro de sus puntos además el equipo de gobierno ha formalizado una serie de préstamos con entidades bancarias vuelvo a aclararles de nuevo ya que no sé cómo explicarlo de la deuda que ahora sube los millones nos hemos acogido a un real decreto el real decreto 17 redactado por el ministerio de hacienda no lo hemos redactado nosotros estos son ayudas del ministerio para el rescate de municipios arruinados por anteriores gestores los hemos acogido nosotros se ha acogido un juez se ha acogido hace muy poquito Parla esto está hecho para municipios que están arruinados y es un real decreto que dicta el ministerio de hacienda y administraciones públicas a modo de rescate a través del ICO este plan mejora considerablemente las condiciones de pago de estos préstamos que ustedes ya financiaron a 10 años a través de un plan de pago proveedores es que se olvidan que ustedes fueron los que se gastaron el dinero la novedad es que ustedes primaron este préstamo entre comillas a un 5% y nosotros vamos a pagarlo todos los vecinos de Monalefa a un 1% tengo que recordarles que esta deuda la dejaron nunca y exclusivamente ustedes